Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de Slime Isekai Memories o Bugueado Memories, como lo queráis llamar, Red Roll Memories. Al final, lo que la mayoría de la gente está haciendo es hacer Red Roll, porque no se puede jugar sin que crashe. Hay una forma en la que crashe al juego 100%, no sé si hay más formas de que crashe, pero lo que hemos podido ver en directo, que lo ha estado diciendo algún usuario por ahí por el chat, que estamos en directo, por cierto, no sé si cuando he subido este vídeo seguimos en directo, pero si no, os podéis pasar por ahí, twitch.tv.com, estamos en directo todos los días, menos los sábados, así que insisto, pásate para saludar, pásate para pasar la tarde, para estar un ratito ahí charlando, pero básicamente, como os mencionaba, hemos podido investigar y hemos podido averiguar que este error soluciona sobre todo cuando le das al botón Home, justo cuando entramos en lo que sería nuestra aldea, y tenemos a nuestro querido ahí Rimuru Tempest, creo que lo digo bien, Rimuru Tempest, ahí de espaldas. En esta ocasión, siempre nos va a crashear el juego y nos va a mandar a la pantalla de inicio. Muy bien, gente, para que esto podáis solucionarlo, solo tenéis que haber hecho básicamente lo que es el data transfer, o lo que es la linkeación de la cuenta, antes de que esto ocurra. ¿Por qué? Porque si no lo habéis hecho, no podréis de este modo solucionarlo, por lo menos del modo que yo conozco, que insisto, también es algo que me han comentado en el directo. Si en algún momento aparece algún otro modo por ahí, estad atentos al resto de mis redes sociales, porque no creo que haga otro vídeo, sino que lo postearé por Twitter o algo por el estilo. Pero esta es la forma que yo he conseguido hacerlo, que me lo han dicho, insisto, por el directo, y que lo hemos conseguido y he podido seguir jugando. Luego, para ver y para forzar si el bug ocurría en esta situación, le he dado al botón de Home, y evidentemente, le das al botón de Home, y instantáneamente ha sido llegar a la aldea, y ha salido lo de Unespected Error, Now Returning to Title Steel, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para solucionarlo? Pues bien, como os he mencionado, lo primero que tenemos que haber hecho ha sido linkear nuestra cuenta. Cuando estamos dentro del juego, le damos a Menú, le damos a Data Transfer, y ahí tendríamos que, en este menú, dentro del propio juego, ¿vale? Tendríamos que darle a Data Transfer y linkear nuestra cuenta. Nos van a dar un código, ese código lo vamos a poder copiar, y nosotros tenemos que poner una contraseña. Pues es exactamente lo mismo que tenemos que hacer ahora. Lo que tenemos que hacer ahora, a pesar de que os asuste, es borrar los datos del juego. Muy sencillo. Yo lo voy a hacer, le damos aquí a Borrar Game Data, le damos a Yes, le damos a Yes, y no os preocupéis porque vuestra cuenta sigue linkeada. ¿Cuál es el problema o cuál es la situación en la que tengáis una cuenta muy buena, que no queráis perder, o con la cual queráis jugar, pero no hayáis linkeado vuestra cuenta con ID o algo por el estilo? Pues yo lo que os recomiendo es que os esperéis. Podéis volver a rerolear y podéis volver a buscar la cuenta, y ahí ya, buscar la que os guste, linkear, llegado el momento, y a partir de ahí, ya, si por lo que sea os ocurre el error, solucionarlo de esta forma, pero, en el caso de que no queráis perder esa cuenta que ya habéis reroleado, pues lo que tenéis que hacer es esperar. Yo imagino que lo solucionarán en un periodo de como mucho 24 horas. No creo que este error dure más de un día, ¿no? Así que sin más, le damos a English, le damos a Yes, le damos a absolutamente todo. Entraremos de nuevo en el menú, y lo único que vamos a tener que hacer es, pues básicamente, setear nuestro data transfer, ¿no? Llegamos a este punto, donde nos dicen que si queremos pasarnos al tutorial, pasarnos al este tutorial, cerramos el mensaje, le damos a menú, le damos a data transfer, y aquí ponemos nuestros datos. Voy a esconder la pantalla, voy a dejaros ahí con el slime saltarín, para que no me copiéis la cuenta, por favor. Y voy a ponerme sin más la información de mi cuenta. Y sin ningún tipo de problema, vamos a ser capaces de ingresar en nuestra cuenta. De hecho, como estaré viendo por aquí... Bueno, ahora mismo, ¿no? Correcto. Ya he puesto los datos de mi cuenta, me dicen, eh, todo correcto. ¡Me ha vuelto a tirar del juego! Esperemos... Esperemos que se haya... Que se haya... No, no se ha hecho, de hecho. ¡Uy! Mal rollo, gente, mal rollo. Data transfer, vamos a volver a hacerlo. Me ha tirado del juego, eh. He puesto los datos de mi cuenta y me ha tirado del juego. Mucho cuidado, eh. Que igual no es tan sencillo como todos creyemos. Ok. Vale, perfecto. Supuestamente ya está. Vale, ahora, supuestamente, entro al juego. Venimos aquí, le damos a Start. Y supuestamente ya estaría. Le damos a Rejector. Y deberíamos poder entrar al juego sin ningún tipo de problema. Sin haber hecho absolutamente nada y con la cuenta que teníamos. Así que, espero que haya ocurrido. Porque, sinceramente, me dolería bastante que tenía tres personajes que me gustaban un montón. Que me ha salido la milín de roca. Que todo el mundo dice que es una mierda. Yo os digo yo que es top tier. Eh, pero bueno, sin más. Cada uno que rerolea por lo que quiera. Ya sabéis que hay una supuesta tier list por ahí rondando. Eh, dicen que... Tengo un mensaje por aquí copiado. Eh, milín de viento, veldora de viento y rimuro de cielo. Para la gente a la que le interese saber por qué rerolear. O por qué personajes rerolear, básicamente. Pero yo, pues bueno, no tengo a ninguno de esos tres. Tengo un viejo. Que no sé quién es. ¿Estamos bien? Oye, estamos bien. Estamos de locos. Nada, como os había mencionado. Todo correcto. Como veis, eh, aquí está el problema. Cuando entramos en nuestra aldea de esta forma, justo al entrar, eh, nos tiran. Básicamente, nos tira del juego. Hay un error y ya está. Pero obviamente, pues hacemos esto y lo solucionamos sin ningún tipo de problema. Así que, espero que os haya servido. Un vídeo cortito, sin más. Tampoco le voy a dar muchas más vueltas. Os voy a enseñar un poquito mi cuenta, ya que estamos por aquí. Y básicamente, los personajes que he conseguido han sido este Benimaru. Bastante feliz. Porque era uno de los pocos personajes de los que decía, lo quiero sí o sí. Porque es uno de los pocos que conozco gracias a la colaboración con Grand Cross. Este te lo regalan. Y de hecho, te van regalando dupes, según me ha comentado la gente del chat. También el viejo, que no lo conozco. Pero es Hagoromo. Es literalmente Hagoromo. Tiene la misma cara, tiene cuernos, tiene la misma barba. Así que, va a ser Hagoromo. Y la Milim de tierra. Que todo el mundo dice que es una mierda. Pues es el mejor personaje del juego. Dicen que los personajes de tierra son tirando más a defensivos. Y por lo que he podido ver, es un poco así. Así que, pues bueno. Ya hará falta. No, pero es que es una mierda que hace Sin. Deberías re-rolear. Dejadme en paz. Es literalmente el mejor personaje del juego. Y de momento, lo único que estoy haciendo y lo único que estoy tal es disfrutando del juego. Estamos tirando la historia un poquito para adelante. El único problema es que hay ciertos momentos en los que el juego te obliga a darle al botón Home y tirar a tu aldea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando tengas que hacer ese tipo de eventos, sí o sí el juego te va a crasear. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues lo solucionamos muy sencillo. Le damos aquí a los botoncitos donde está todo esto. Le damos a Data Transfer y ahí configuráis vuestro Data Transfer. A partir de ahí, supuestamente, no vais a poder perder vuestra cuenta. Es un poco tostón. Cada vez que te crashe, ir al menú, borrar los datos, volver a meter el Data Transfer, etc. Es un poco tostón. Pero oye, por lo menos mantienes tu cuenta y puedes seguir jugando. Que al final, supongo que es lo que todos queremos. Echarnos unas partidas porque el juego es nuevo y yo creo que, bueno, todos queremos echarle un tiento y básicamente decir si nos gusta o no y disfrutarlo. Así que, ahora sí que sí, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido. Si ya soy así, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de este jueguito. Sinceramente, no sé si va a ser algo habitual, la verdad. Oye, me ha salido solo un capítulo de historia. No sé si va a ser algo habitual el hecho de que suba contenido de este juego. De momento, me gusta, pero, de nuevo, tampoco quiero prometeros nada porque no tengo ningún tipo de... O sea, no os lo puedo asegurar, ¿no? Es posible que sí, es posible que no, dependiendo también del apoyo que me deis. Así que, lo iremos viendo. Ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido. Si os ha sido así, dadle un pedazo de like. Suscríbete para más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. 5, 4, 3, 2, 1. 8 minutos. Otro anuncio. ¡Pum! A cobrar esto.